Hola sataqueros, aquí estamos con el Nokia N1, un tablet que ya conocimos hace tiempo porque Nokia lo presentó, ya sabéis, a base de separarse de Microsoft cuando fue adquirida para seguir con la marca Nokia, pero como no podían hacer dispositivos, en este caso smartphones con Android, ellos decidieron hacer un tablet y presentaron este peculiar dispositivo. Ya lo vimos hace tiempo y la verdad es que lo que más llama la atención, y aquí los entros son novedades, es un dispositivo muy parecido al iPad mini, como podéis ver, el diseño ellos lo llaman industrial, tiene este cuerpo que parece metálico pero en realidad es un chasis de plástico y tiene este tamaño de 7,9 pulgadas, que la verdad es que es bastante cómodo en más, el tablet como veis además no es el más grueso de todos, pero bueno, la verdad es que en manos, sobre todo con las esquinas redondas, es bastante cómodo y luego ellos apostan por Android Appel. Es cierto que tienen aquí un launcher para aplicaciones rápidas porque tenemos este menú principal donde podemos ir lanzando aplicaciones y nos va sugiriendo aplicaciones según el momento del día, por ejemplo por la mañana está todo más orientado al trabajo, mientras que por la noche ya cuando hemos dejado de trabajar, pues estamos más para entretenernos, pues tenemos aplicaciones más tipo Netflix o Flipboard para, en fin, pues eso mismo, para entretenernos. Luego una cosa que tiene bastante curiosa es esta parte que tiene aquí de dibuja para buscar, que nos permite pues hacer trazos sobre la pantalla para analizar diferentes búsquedas. Si veis que la tecnología de reconocimiento es parecida a que utilizan algunos teclados Android, es decir, hacemos los trazos, pero bueno, como veis no es del todo perfecta. Luego, si vamos más allá de este menú, pues tenemos todo el drawer de aplicaciones como si fuera un dispositivo Android Max, para que en este caso en vez de tenerlo en paneles, lo tenemos ordenado como por letras alfabética, la cosa que bueno, ya sabéis que esto es un launcher, que lo podemos cambiar y podemos poner el que más nos guste, pero bueno, en definitiva es Android 5.0 Lollipop, como veis los elementos del material design son idénticos a los que tiene AOSP por defecto, y la verdad es que bueno, es un dispositivo bastante curioso, aquí la gente de Nokia nos comenta en el stack que bueno, tienen algunos problemas a la hora de lanzarlo, ellos dicen que es por producción en Foxconn, que dicen que bueno, que en principio no están dando abasto y demás, pero bueno, habrá que ver también hasta qué punto es importante todo el tema relacionado pues con el registro y bueno, en fin, teniendo en cuenta que es un dispositivo bastante parecido al iPad en este caso, es probable que aquí se encuentre pues con algún otro problemilla. Y luego la reacción hardware, pues bueno, ya lo sabéis, se trata de un dispositivo con 2 GB de RAM, una pantalla IPS LCD con bastante más resolución que una Full HD normal, y un Intel Atom de 64 bits con 2 GB de RAM. Ya como veis la verdad, la experiencia es bastante fluida, pero bueno, ya a estas alturas realmente resulta difícil encontrar un dispositivo en Android que vaya mal, y más sobre todo teniendo en cuenta esas especificaciones, y la verdad es que la primera sensación pues es buena. Es cierto que en diseño pues no es un tablet que destaque en exceso, pero bueno, es un dispositivo curioso, que bueno, ya veremos si se hace un week y sobre todo lo más complicado que vemos en este caso, y es que realmente el dispositivo sea capaz de salir de China y ofrecer un poquito más.